Canta Pajarito Canta tu canción Cántale a las neumas de mi corazón Dile que me muero, que no puedo más Dile que los celos me van a matar Anda y dile perezo Que si se olvidó De aquellos besitos que cuando solitos nos dimos los dos Ay si, si acaso te pregunto Que si lo olvido yo Abriendo tu piquito Mi lindo pajarito Me le dirás que no Si acaso te pregunto Que si lo olvido yo Abriendo tu piquito Mi lindo pajarito Me le dirás que no Amén 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 Amén